Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo configurar el celular Samsung Galaxy M33 que ya viene con Android 12 y también ya cuenta con red 5G. Lo primero que van a hacer es tomar el celular y van a sacar la bandeja SIM que está de este lado izquierdo. Utilizan la llave para extraerla que ya viene incluida y la introducen en este orificio. Presionan con fuerza y vean cómo ya salió la bandeja. Ya solamente la jalan con sus dedos y enseguida proceden a colocarle una memoria micro SD que va en esta ranura y una tarjeta nano SIM de su compañía telefónica preferida que va en estas dos ranuras. Yo en mi caso le voy a colocar esta memoria micro SD de 128 GB. Así la colocan en esta ranura. y enseguida ponen la tarjeta nano SIM. Va en esta posición. Se fijan que no se mueva la memoria micro SD ni la tarjeta nano SIM para que entre correctamente en el celular. Miren ya que tienen así las dos tarjetas ya solamente meten la bandeja con cuidado y así ya queda bien instaladas la memoria micro SD y la tarjeta nano SIM. Lo siguiente que van a hacer es encender el celular presionando este botón durante 5 segundos. Lo sueltan y aparece en la pantalla las palabras Samsung Galaxy. Esperan aproximadamente 30 segundos. y ahora en esta ventana nos dice bienvenido. Se van a esta parte de abajo y seleccionan en esta flecha el idioma. Yo en mi caso ya está seleccionado español de Estados Unidos. Le doy clic en aceptar y enseguida le dan clic en iniciar. Y ahora aquí nos dice para su revisión. Le dan clic en la parte de acá abajo donde dice aceptar todo. Ya que está seleccionado de color azul. Le dan clic en acepto. Y ahora en esta ventana que dice permisos para aplicaciones y servicios de Samsung. Le dan clic acá abajo donde dice más. Y enseguida le dan clic donde dice acepto. Esperan unos segundos. Y en esta otra ventana nos dice que elijamos una red wifi. En mi caso la red wifi que tengo contratada es esta que se llama Total Play Rojas-2.4G normal. Le dan clic en la red wifi. Y enseguida ingresan su contraseña. Ya que ingresaron la contraseña de su red wifi, enseguida le dan clic en conectar. Esperan unos segundos. Y ya nos aparece conectado. Ahora se van a la parte de abajo y le dan clic en siguiente. Nos dice conectando, buscando actualizaciones. Preparando el teléfono. Esperamos unos segundos. Nos dice solo unos minutos más. Y ahora en esta ventana nos dice copia apps y datos. Yo le voy a dar clic aquí donde dice no copiar en la parte de abajo. Y ahora nos dice comprobando información. Y aquí nos pide que coloquemos nuestro correo electrónico de Gmail y contraseña. Yo le doy clic aquí en la parte de abajo donde dice omitir. Y nos aparece este mensaje que dice omitir la configuración de la cuenta. Le damos clic en omitir. Y ahora en esta ventana nos dice servicios de Google. Le dan clic en la parte de abajo donde dice más. Nuevamente le dan clic aquí donde dice aceptar. Y ahora nos dice que protejamos el teléfono con una contraseña o pin o patrón. Aquí nos vienen cuatro opciones para proteger el teléfono. Ya ustedes eligen la de su preferencia. Yo en mi caso elijo esta que dice pin. Le doy clic. Y aquí vamos a ingresar un pin de cuatro dígitos. Miren yo en mi caso es este mi pin 1024. Le doy clic en continuar. Nuevamente nos pide que ingresemos el pin de cuatro dígitos. Le dan clic en aceptar. Y ahora en esta otra ventana nos dice revisar apps adicionales. Le dan clic en aceptar. Nos dice preparando el teléfono. Esperan unos segundos. Obtener aplicaciones recomendadas. Le damos clic aquí en la parte de abajo donde dice más. Y enseguida le dan clic en siguiente. Y nos pide que ingresemos una cuenta de Samsung. Yo en mi caso le doy clic en omitir. Y ahora le doy clic en este mensaje que dice desea saltarse todo esto. Le dan clic en omitir. Y ya nos aparece esta ventana que dice todo listo. Le dan clic en finalizar. Esperan unos segundos. Y nos aparece esta otra ventana que dice descubre tu nueva aplicación favorita. Le damos clic en continuar. O también le pueden dar clic en recordar más tarde. Le dan clic en cerrar. Aquí en esta ventana que dice gracias. Y ahora sí ya nos abre la ventana principal del celular. Y ya pueden utilizarlo. Deslizan para que accedan a todas las aplicaciones. Observen. Y en otro video que pueden ver en mi canal. Les enseño como configurar todas las funciones de este celular Samsung Galaxy M33. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias. Gracias.